Cocina Mave de 6 quemadores. ¿Quieres potencia, calidad, durabilidad y saber todo sobre ella? Entonces quédate en este video porque a continuación Gran Hogar te dará a conocer qué tiene esta cocina y para qué sirve. Vamos por partes, explicando desde arriba hacia abajo cada uno de sus elementos. Su tapa de vidrio templado es amplia y cumple con una función de evitar que las salpicaduras de nuestros alimentos manchen nuestra pared. Cuenta con un tablero de acero inoxidable con 6 quemadores, 2 jumbo y 4 tamaño estátar. Los dos quemadores jumbo son perfectos para cocinar grandes porciones de alimentos como guisos, sopas y otros platos que requieren mucho tiempo de cocción. También son excelentes para los alimentos que necesitan altas temperaturas como carnes y mariscos. Estos tienen una alta potencia y una llama mucho más grande que permite potenciar su calor y distribuir de manera uniforme. Mientras los alimentos que necesitan más potencia se están cocinando en los chumbos, en los otros 4 quemadores estándar podrás hacer otro tipo de alimentos como arroz, tallarín, verduras, huevos y muchos alimentos más que necesiten tener una temperatura más exacta para evitar que se queme. Aunque a la hora de la verdad, nuestra experiencia en cocina nos permitirá usar todos sus quemadores correctamente. Haremos una pausa aquí para mostrarte que todos sus quemadores son sellados para evitar que el alimento derramado ingrese y obstruya el paso de gas por medio de sus boquillas. Esto es muy importante. Al momento de comprar tu cocina necesitas que tenga esto, ya que anteriormente las cocinas quedaban obsoletas por un mal paso de gas. Ahora veamos sus parrillas de hierro fundido. Esto es excelente. Con una actualización de nuestro espacio podrá soportar más peso, aproximadamente unos 70 kilos por parrilla. Es muy importante no sobrepasar el peso límite. Además, este tipo de parrillas no se descarchan con el tiempo. Punto a favor, Amave. También cuenta con una plancha asadora con diseño mixto que nos permitirá asar nuestras carnes correctamente. Y sus muescas le permiten adherirse a la parrilla para que no se mueva. En su espacio de perillas, gracias a Gran Hogar, podemos ver que obviamente cuentan con 6, más una adicional que sería la del horno. Su diseño es óptimo, elegante. Podemos ver que están sellados también, para evitar que cualquier impureza o suciedad ingrese por ellos. Y eso afecte a nuestro electrodoméstico. También vemos las indicaciones que Amave nos presenta en llama alta y baja. Aunque todos sabemos que el paso de gas siempre es regulable, sin embargo, no está de más que siempre nos muestren los límites que nuestra cocina soporta. Con estas figuritas sabremos a qué quemador le pertenece cada perilla. Con este botón podremos usar el encendido eléctrico y también encender la luz del horno. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta cocina Amave, queremos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envíos a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos en nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la cocina o el electrodoméstico ideal para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos. En este apartado podemos apreciar una perilla que nos permitirá activar el horno y el grill con una temperatura que va desde los 150 hasta los 250 grados. Gracias a estas temperaturas podemos hacer cualquier cantidad de alimentos y recetas como pollo, pizza, pan, tortas, galletas, pastelitos, cupcakes, asados de carne, pescado, verduras y mucho más. Su potente grill nos permitirá gratinar y dorar de una forma más fácil lo que estemos horneando. Es importante que sepas que estas dos funciones no se pueden usar al mismo tiempo. Antes de abrir el horno podemos ver que su agarradera es curviada y su puerta tiene doble vidrio templado para mayor protección. Dentro de él vamos a encontrar una amplitud correcta, una sola parrilla. También veremos el grill y su luz. Además está cubierto con tecnología Easy Clean Pro. Esto permite que el horno resistan las altas temperaturas. Y una vez lo dejes de usar puedes limpiarlo fácilmente gracias a que previene que la grasa se abierta a él. Toda la estufa tiene un color silver y sus bordes son redondos con un diseño que convertirá tu espacio de cocina elegante y cómodo para hacer tus mejores recetas. Las medidas de esta cocina son 76 centímetros de ancho, 94,5 centímetros de alto y 55,6 centímetros de profundidad. Para culminar, Gran Hogar te recomienda los siguientes tips para que tu experiencia con esta cocina sea la mejor. No botes el manual de instrucciones. Si ya la compraste, anda revisa que este manual trae consigo un alambre que te permitirá darle mantenimiento a los inyectores de tu cocina, la misma que es recomendable hacerlo cada dos meses. Si quieres saber cómo hacerlo, revisa tu manual. Podríamos decírtelo aquí, pero queremos fomentar la lectura. Si vas a limpiar tu cocina, es muy importante saber que siempre debe estar completamente fría antes de empezar con la limpieza y aplicar los productos. Es importante que al momento de posicionar nuestra cocina, no bloqueemos la salida de gases por sus branquias o chimenea. Esto lo conseguiremos dejando espacio 15 centímetros entre la pared y cocina. No uses cable de extinción para conectar tu cocina. Recuerda que si cambias tu cocina de lugar, lo ideal es abrir el horno y sujetarla desde el interior y del soporte posterior del tablero. Cuando uses el horno por primera vez, déjalo encendido por varios minutos para eliminar olores y gases normales que se producen cuando el producto es nuevo. No excedas el límite de peso para las parrillas y horno. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. No uses cable de extinción. De extinción. Hola, 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 hola. Así si quiero trabajar y grabar todos los videos. en página.